¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Apareció Martín Cauteruccio después del centro perfecto de Ortigusa. La bajó Nico Blandi hacia atrás. Se tomó un tiempo Cauteruccio. Le pegó fuerte abajo. Arriba el ciclón a los 12 del primer tiempo. San Lorenzo 1. Olimpo 0 lo hizo Cauteruccio. ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! A los 15 minutos de este segundo tiempo lo trabajaron con paciencia. Llegó el centro desde la derecha. Y Nico Blandi a contrapierna. Cabeció hacia abajo como marca el manual. Arriba San Lorenzo en Bahía. Lo hizo su goleador.